Y otro de los candidatos a Sedona Destacado, estamos hoy en el living también con él para seguir conociéndolos a todos. Es Aldo Ponce, que luego de perder a un hijo, se unió a Gustavo y Alicia Berti en los comienzos de Renacer. Renacer está cumpliendo ya 30 años en estos días, esta agrupación que homenajea a los hijos fallecidos, que contiene a los papás que han perdido un hijo. Y Aldo está también a la cabeza de esta agrupación que tanta ayuda da a todos los papás que lamentablemente tienen que soportar la pérdida de un hijo. Le damos la bienvenida, Aldo. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Bueno, estás elegido como uno de los ciudadanos destacados. Entonces, contanos de vos, contanos de Renacer también, como, bueno, tuviste que sumarte a esta agrupación, lamentablemente, por la pérdida de un hijito tuyo. Claro, en realidad, más allá de contar mi propia historia, es más importante contar el mensaje de Renacer, lo que significa el mensaje de Renacer, porque detrás de todo esto hay miles de padres en el país y en el mundo que están detrás de este mensaje que es Renacer, y que fundamentalmente buscamos la trascendencia de lo que nos ha pasado. O sea, no nos queremos encerrar realmente en lo que pasamos, sino desde el sufrimiento, poder trascender, y darnos cuenta que todavía la vida existe, porque quedan hijos, porque quedan parientes, porque si bien es una gran tristeza el haber perdido un hijo, de esa tristeza se sale en la medida que uno, con el tiempo, haga algo positivo. Y nosotros lo que tratamos de hacer es llevarle una palabra de aliento a los padres que le han pasado esto, de las distintas circunstancias que correspondan que los chicos se han ido. Pero fundamentalmente demostrar que se puede, que a pesar de todo se puede. Aldo, en el caso particular de Gustavo y Alicia Berti, ellos comenzaron con este grupo por la pérdida de un hijo en un accidente con una motocicleta. En su caso, cuando usted pierde a su hijo, ¿cuándo toma la decisión de integrarse a Renacer, de formar parte de este grupo? Mi hijo muere en el 87. El 14 de agosto del 87, que era el día de mi cumpleaños, se muere mi hijo. En el 88, el 28, el 20 de mayo del 88, muere Nicolás, el hijo de Alicia y Gustavo Berti. Y en diciembre de ese mismo año, ellos fundan el grupo. En los primeros días del año siguiente, yo llego a Renacer, porque en realidad había recorrido otros lugares, como por ejemplo psicólogos, psiquiatras, he ido a la iglesia, he ido a distintos lugares para poder sacar ese terrible sufrimiento que significa perder un hijo. Y el único lugar donde me sentí identificado, y en realidad pude hablar el mismo idioma, o sea que me comprendieran sin explicarle tanto lo que me pasaba, era precisamente con la gente que le había pasado lo mismo. A partir de ese momento, con Alicia y Gustavo empezamos a recorrer el país. Primero funcionó Renacer solamente en Río Cuarto, después se fue extendiendo a las distintas provincias de la Argentina, con el cual viajamos Alicia y Gustavo y yo. Fuimos fundando un grupo por distintos lugares, y esto se extiende a distintos países, no solamente de Sudamérica, sino de Europa. Qué increíble. ¿Y de qué manera trabajan Aldo en Renacer? ¿Cómo son reuniones que ustedes tienen con los papás? ¿De qué manera? Nosotros nos reunimos acá en Río Cuarto el primer y tercer sábado de cada mes en el Colegio Médico, a quien nosotros les tenemos que agradecer porque Renacer empieza funcionando en ese lugar, y hace 30 años que funcionamos en el mismo lugar. Ellos nos lo prestan al lugar, realmente nosotros estamos muy agradecidos. Y después, bueno, nosotros recibimos a la gente que llega por primera vez ahí, hacemos una reunión donde contamos nuestra historia, pero fundamentalmente todo lo nuestro se basa en el presente y en el mañana, porque el pasado es inmodificable. Nosotros, al menos en mi caso personal, yo sé que todos los días que pasan es un día menos que me queda para juntarme con mi hijo. Ahora el tema es, ¿cómo me voy a juntar con mi hijo? ¿Puedo llevar una valija de tristeza? ¿Puedo llevar una valija de lamento y mis ojos llenos de lágrimas? ¿O puedo llevar una valija de acciones y una sonrisa en mi cara para encontrarme con ese ser que pretendo y que yo sé que en algún lugar me está esperando? Aldo, a aquellas personas, seguramente muchos lo están escuchando y tal vez están interesados en comunicarse con ustedes, en concurrir a estos grupos. Pregunto, ¿sólo tienen que dirigirse los primeros y tercer sábados de cada mes allí al colegio médico o deben contactarse previamente con ustedes, deben charlar previamente? ¿Cómo es esto? Nosotros, primero quiero aclarar que Renacer no es un grupo religioso, no es un grupo político, no hay diferencias sociales. No deben contactarse con nadie, simplemente tienen que asistir porque tienen todo el derecho de hacerlo desde el momento mismo en que pierden un hijo más allá de las circunstancias en que lo hayan perdido. Cuando nosotros perdemos un hijo, nos convertimos todos en padres que hemos perdido hijos, más allá de que nuestro hijo haya estado enfermo, que haya sufrido un accidente o haya tenido una decisión propia. O sea que lo único que tienen que hacer los padres es dirigirse al colegio médico a las seis y media de la tarde, en esos días comienza la reunión. Esto es libre, nosotros no estamos solventados ni por la municipalidad, ni por la provincia, ni por el Estado. Todos nuestros viajes a los distintos lugares del país y al exterior también, siempre han sido solventados por los padres. Bien, bien. Aldo, ¿te queremos invitar a compartir un saludo? ¿Cómo no? ¿Qué es dedicado? ¿Cómo no? Para vos. Aldo Ponce debe ser ciudadano destacado en reconocimiento a su prolongada tarea ayudando a padres que pierden hijos a partir del Grupo Renacer. Durante 30 años, Aldo ha participado en la ciudad de Río Cuarto y ha llevado el mensaje de los grupos Renacer a diferentes lugares del país y del exterior, entre ellos a Uruguay. En base a toda esa tarea prolongada, dedicada a Aldo, es que creo que merece y debe ser ciudadano destacado en la ciudad de Río Cuarto. ¿Te conoce que hace 30 años que comparte esto con vos? Es una alegría y es una sorpresa, por supuesto. Con Gustavo tenemos una gran amistad y con Alicia también y tenemos una larga trayectoria en esto. Y bueno, vamos a seguir trabajando, por supuesto, Néstor, porque el mensaje se lo merece, porque los padres que les va a seguir pasando esto se lo merece. Y yo quisiera decirle a los chicos fundamentalmente que de la misma manera que de pronto quedan otros padres que han visto partir a sus hijos, también pueden quedar los de ellos, por eso yo les recomiendo que se cuiden mucho, que se pongan casco, que tengan cuidado, que cuiden su vida, que es importantísimo, no solamente la vida de ellos, sino la vida que después tienen que realizar los padres. Es así, que no es fácil. Aldo Ponce, gracias por esta visita, gracias por todo esto que nos ha comentado y suerte en este ciudadano destacado 2018. Yo creo que la suerte de estar ya lo he tenido porque he podido al menos transmitir un mensaje para los que no saben y para los que quizás, seguramente vendrán al grupo de reglas. Y gracias por este mensaje. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Pausa. Ya volvemos.